No sabemos exactamente el origen que ocasionó la hepatitis en este niño, una hepatitis lamentablemente fulminante. Tenemos que esperar el resultado del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. En nuestros canales endémicos, bueno, hay casos de hepatitis, es algo que lamentar. La verdad es que los médicos hicieron un extraordinario esfuerzo de Salamanca, donde es originario, lo trasladan al Hospital Pediátrico de Especialidades, ahí estuvo con nosotros una semana. Se pasó a terapia intensiva, no se escatimó absolutamente ningún medicamento, pero bueno, lamentablemente un porcentaje menor, pero importante, sigue costándole la vida a las personas porque enfermedades a veces son transvisibles y probablemente evitables. ¿Es de esa hepatitis nueva que salió? Todavía les decía yo hace un ratito que no tenemos el resultado del INDRE, del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Se tiene que analizar de tal manera que se puede identificar el material genético de la posible causa. En este caso se sospecha que es un virus, pero está todavía en estudio. Es una niña, ¿verdad? Sí, de Salamanca. ¿Siete años? Siete años, siete años. ¿Y qué medidas tomar? Porque finalmente ya pasó esto y a lo mejor puede haber más. La unidad de vigilancia epidemiológica es el segundo caso que tenemos en el estado. Lamentablemente en esta ocasión pues no le pudimos ganar la batalla y nuestra solidaridad a la familia de la niña, a su familia, a nuestro más sentido pésame y pues vamos a seguir estudiando, haciendo vigilancia epidemiológica. En eso anda ahorita la unidad de inteligencia y vigilancia epidemiológica y los especialistas del hospital pediátrico y cuando tengamos el resultado, si se trata de esta hepatitis fulminante también, pues se los vamos a dar a conocer. No hay más casos sospechosos. Hasta el momento ninguno, es el segundo caso que hemos tenido en cinco meses.